En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos, en cambio los tuyos comen y deben. Jesús les contestó, ¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Llegará el momento en que el Esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para arrendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado de éste no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque harán arrendar los odres, entonces el vino se arrendará y los odres ya no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie después de haber gustado el vino viejo quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Nosotros quisiéramos siempre estar a la altura del don de Dios, estar siempre en condición de recibir su gracia en un recipiente que es nuestro corazón, que nos esté arretado en un odre siempre nuevo, que el Espíritu de Dios, que ha venido a hacer de nosotros odres nuevos, arranque todo vestigio de rigidez, todo vestigio de antigüedad, de caducidad, para que el don de la gracia no se pierda. Y que éste vino bueno, que es obra de Cristo, derramado de su vida en la cruz por nosotros, en la entrega sacrificial de su propia sangre, pueda ser en nosotros siempre cuidado, conservado, y que el don de Dios renueve constantemente su gracia para hacer odres nuevos siempre para Cristo Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.